Bueno, pues aprovechando que estamos aquí en ASICS en Madrid, os voy a hacer unas primeras impresiones de la Cumulus 26 que hoy nos las han presentado por primera vez. Están a punto de llegar al mercado, a la presentación oficial, digamos que no es un producto embargado, sino que es un producto que va a salir con algunas novedades. Por ejemplo, lengüeta. A los que os gusta la lengüeta de la Nimbus y echáis de menos esa lengüeta en otras zapatillas, pues aquí la tenéis. Cumulus 26 con esta lengüeta fantástica que teníamos en la Nimbus, que se estira un montón. Un upper un poquito más ventilado anteriormente, media suela que sube de tamaño, tiene 2 milímetros más de altura, mantiene el mismo drop. Pero donde vamos a encontrar principal cambio es en la suela de la zapatilla, que como puedes ver no tiene caucho. Tiene una goma eva, perdón, una eva mezclada con goma y lo que hace es que sea una zapatilla un poquito más agradable en la transición de pisada, un poquito más blanda. Y habrá que ver qué tal son las sensaciones, pues eso, en mojado y tal, ver cuál es la atracción que aporta la zapatilla. Pero bueno, la primera sensación es esa que aporta más amabilidad a la hora de utilizar la zapatilla y no tener una suela de caucho dura en la parte inferior. Y por lo demás, pues seguimos con la misma tónica de la zapatilla, seguimos manteniendo la misma espuma, la FF Blast Plus, seguimos manteniendo la unidad de Puriel en la parte trasera. Seguimos con un upper un poquito más ligero que la Nimbus y en definitiva, pues es una zapatilla más ligera que la Nimbus, un poquito menos de amortiguación, pero que sigue siendo una muy buena rodadora, una muy buena zapatilla para el día a día.